Ok, buenos días. Entonces, continuando con el contenido de la clase de hoy, vamos a introducirnos al tema de las simulaciones en el área de la física nuclear y también de partículas que nos dirige a una situación donde tendremos que contar con estas simulaciones para poder realizar tres cosas en general. Podríamos tal vez puntualizar estos tres objetivos de realizar simulaciones en el área en el sentido de, por ejemplo, como habíamos mencionado antes, hacer una investigación y desarrollo en detectores de radiación, tener esta como una herramienta para poder resolver problemas en el área de física nuclear aplicada y partiendo de la física nuclear aplicada poder, por ejemplo, coadyuvar en la resolución de problemas, por ejemplo, que son de áreas multidisciplinares. Habíamos mencionado justamente en este sentido de que un ejemplo específico de un área multidisciplinaria donde vemos aplicadas justamente los conocimientos de la física nuclear aplicada dirigida a la medicina es justamente el área esta que se conoce como el área de física médica, ¿no? Es un área muy grande, es un área que implica naturalmente otras áreas disciplinarias y el objetivo sería el de, por ejemplo, combatir esta patología tan comúnmente estudiada en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? en el campo precisamente creo que si no me equivoco de la oncología. Habíamos visto, por ejemplo, de que el desarrollo tecnológico para que pueda darse esta, digamoslo, fusión entre ambas disciplinas, es decir, la física y la medicina en realidad data desde el siglo pasado, ¿no? Donde justamente las tecnologías que son usadas, por ejemplo, en el área de la física de partículas en general, ¿no? Hablando concretamente de los aceleradores de partículas, esta tecnología se ha trasladado a la parte aplicativa dirigida justamente a la resolución de este problema conectado con el tratamiento del cáncer, ¿no? Y no es, digamos, una tecnología que es de reciente, ¿no? De nuestro siglo, sino que es una tecnología que, como decía, parte del anterior siglo, más o menos de la década de los años 50, ¿no? Y en nuestra era podemos decir que está teniendo mayor impulso, ¿no? Naturalmente por el desarrollo también tecnológico en varios aspectos de este tipo de aparatos que son justamente orientados a los aceleradores de partículas. E incluso hay una área bastante dedicada y también evolucionada en el sentido de que se están buscando alternativas a la tecnología que ya existe actualmente para poder, por ejemplo, resolver con mayor eficiencia este problema, ¿no? De combatir el cáncer. Y justamente habíamos hablado de que esta nueva tecnología irá orientada, por ejemplo, a la aplicación de antipartículas, como los antiprotones, ¿no? Donde justamente en la colaboración esta que está en este momento trabajando en el CERN, demostró que se hace más efectivo, ¿no?, la eliminación de las células cancerígenas si uno aplicase, por ejemplo, antiprotones en vez de protones, ¿no? Y aquí justamente podemos ver en esta gráfica del artículo original que esta colaboración ha publicado hace unos años atrás, vemos de que en un factor 4 es más efectivo, por ejemplo, la eliminación de las células cancerígenas si uno aplicase antiprotones, ¿no? Entonces esto nos demuestra naturalmente de que la aplicación, ¿no?, del área de física nuclear orientada a áreas multidisciplinarias está siendo bastante impulsada, digamos, en nuestra era, particularmente hablando de esta área tan grande que es la física médica, ¿no? Es solamente un ejemplo porque habíamos visto también otros ejemplos donde se usan, por ejemplo, ¿no?, los conocimientos de la física nuclear y de partículas para poder, por ejemplo, coadyuvar en problemas o en la resolución de problemas que, por ejemplo, tiene la industria, ¿no? Esto que habíamos mencionado, por ejemplo, de la tomografía de estructuras, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las simulaciones, podemos pensar de que es una parte elemental el hecho de hacer simulaciones para poder justamente orientarse en problemas reales, porque podemos, si ustedes quieren, recrear de alguna manera la realidad de estos problemas, ¿no?, basándonos justamente en las simulaciones, para poder, de esta manera, incluso, no solamente entender mejor el problema, sino también desarrollar tecnología que es justamente orientada, por ejemplo, al desarrollo de tecnología de detectores de radiación. O sea, en términos generales podemos decir que los detectores de radiación estarán naturalmente presentes o serán parte fundamental de toda la estructura que conlleva, por ejemplo, los complejos aparatos experimentales que, por ejemplo, son parte de estos estudios en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que las simulaciones ayudan muchísimo, ¿no? Y es como en la realidad, digamos, se estudian este tipo de problemas, ¿no? Bueno, otra pregunta a la cual nos llevaría introduciéndonos en este tema es, ¿no? ¿Cómo yo puedo entender una simulación? Es decir, ¿en qué consiste una simulación? A ver, entendámoslos de la siguiente manera. Toda la fenomenología que habíamos estudiado, ¿no?, concentrada en la interacción de la radiación con la materia, es decir, en la interacción de las partículas con la materia, entendiendo que estas partículas podríamos clasificarlas en dos familias así bien generales, ¿no?, que estas puedan tener carga o no, ¿no?, interactúan de diferentes maneras, ¿no? Incluyendo los fotones de por medio, ¿no?, que sabemos bien que interactúan también de una forma muy particular con la materia, de manera que los diferencian, digamos, de la forma en la cual interactúan, por ejemplo, las partículas cargadas. Entonces, toda esa fenomenología que habíamos estudiado, ¿no?, es trasladada a un código, un código que es escrito en un lenguaje de computación en particular. Habíamos mencionado justamente que es el lenguaje de computación tradicional, si ustedes quieren, o muy estudiado en las ciencias, es justamente el Fortran. El Fortran es un lenguaje de programación que no es orientado a objetos, por ejemplo, y que más o menos tiene, digamos, características similares, igual, de ser un lenguaje no orientado a objetos, que es, por ejemplo, el caso del C, ¿no?, del lenguaje C. Y ya más adelante se fueron desarrollando otros lenguajes de programación que fueron orientados a objetos, ¿no? Entonces, simplemente esto de que estén orientados a objetos o no, nos enfocan a un lenguaje, podemos decir, de cierta manera más eficiente que podamos nosotros usarlo como para poder construir todo un código que pueda, o que en el mismo puede introducirse un montón de información, por ejemplo, que está conectada, como habíamos mencionado, ¿no?, hace un momento, con, por ejemplo, procesos físicos, ¿no? Entonces, modernamente podemos decir que los códigos que están siendo desarrollados están más orientados a lenguajes de programación, orientados a objetos, como es el caso del C++, ¿no? Y, de hecho, si ustedes, por ejemplo, revisan un poquito el origen de estos lenguajes de programación, encontrarán de que, en realidad, también esto ha tenido un desarrollo bastante grande desde el siglo pasado, ¿no? Es decir, estos códigos o estos lenguajes, mejor dicho, de programación, ustedes pueden encontrarlos también en programas tan populares, como, por ejemplo, el Windows, ¿no? Hablando, digamos, específicamente ya de sistemas operativos, ¿no? Entonces, esto también, de cierta forma, podemos entender que nos conecta bastante, a los que nos dedicamos, por ejemplo, a hacer simulaciones o bastantes simulaciones en el área de física nuclear de partículas, nos conecta muchísimo con la parte, si ustedes quieren, de la informática y de las herramientas que ha desarrollado la informática o las ciencias de la información desde el siglo pasado hasta nuestra era. Entonces, aquí también podemos decir que un poco la física aplicada, en cierto modo, particularmente en esta área, se va orientando también a herramientas que necesariamente nos conectan con un área muy grande, que es el de las ciencias de la información, ¿no? Entonces, en esta lógica, por ejemplo, también podemos decir de que el hecho de que uno utilice este tipo de herramientas también nos lleva a interactuar con otras áreas disciplinarias, como en este caso, el área de las ciencias de la información, ¿no? Bien, a ver, aquí les tengo algunas imágenes, por ejemplo, de simulaciones reales que se han hecho, por ejemplo, en algunos experimentos. Y les muestro particularmente las imágenes que hemos, por ejemplo, o las que yo me he visto involucrado cuando he hecho mi doctorado en Europa, ¿no? Este es, por ejemplo, una imagen que hace referencia a un experimento que está también en el CERN, el nombre del experimento se llama ALIS, ¿no? Y este experimento, en particular, tenía también como objetivo alternativo no solamente estudiar la estructura de la materia basada, digamos, en colisiones de partículas, ¿no? Que es justamente el propósito por el cual han sido construidos estos aparatos a lo largo del acelerador, sino también han sido orientados a estudiar, por ejemplo, la interacción de la radiación natural que viene justamente de los rayos cósmicos, ¿no? También esto se ha utilizado, por ejemplo, para ver de qué manera el detector pueda responder, ¿no? Inicialmente, antes de encender el acelerador, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la radiación natural a la cual está expuesto. Y, naturalmente, la radiación natural a la cual está expuesto es, naturalmente, la que viene, por ejemplo, de los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver justamente el desempeño del detector enfocándonos solamente en la radiación que viene, por ejemplo, de la producida en la atmósfera, que ustedes saben, lo habíamos visto también en una clase pasada, esta viene de los rayos cósmicos. Aquí ustedes, por ejemplo, las líneas verdes son justamente las trazas asociadas a los múones atmosféricos que llegan a alcanzar el detector, el detector que está, por ejemplo, bajo tierra, más o menos a unos 60 metros. Y esta radiación, como habíamos visto, ¿no? En el caso particular de los múones es bastante penetrante y llega justamente a pasar cierta profundidad en la corteza terrestre o de la tierra que rodea justamente estos detectores, ¿no? Teniendo en cuenta de que el acelerador está más o menos a unos 100 metros por debajo de la tierra, ¿no? Entonces, estos detectores justamente bajo tierra, se los denomina así, ¿no? Son sensibles justamente a la radiación también natural que, nuevamente, repito, está producida, por ejemplo, en este caso, por los rayos cósmicos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo prácticamente de las herramientas que se tienen hoy en día, se puede recrear toda la estructura del aparato experimental, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas líneas que ustedes ven, bueno, en realidad son rectángulos en realidad que representan los detectores que están encima de esta simetría cilíndrica que es el detector, o el grueso detector, digamos, podemos decirlo así, alrededor de las partículas que estaría justamente en la parte central de esta simetría cilíndrica, representa justamente todo el aparato del detector que toma en cuenta no uno ni dos, sino una serie de detectores de radiación específicos justamente, o sea, me refiero a que están diseñados específicamente para ser sensibles a los distintos tipos de radiación que podría pasar a través de ellos, ¿no? Tomando en cuenta, como habíamos dicho, de que esta radiación podría ser compuesta por partículas cargadas, independientemente de la especie, ¿no? O también partículas neutras. En este caso, como mencionábamos, de los muones, ustedes pueden ver cómo y cuán sensibles son los detectores justamente al paso de los muones que representarían las partículas cargadas, ¿no? Y aquí las líneas en morado representarían justamente las partículas que están produciéndose por la interacción que están teniendo los muones con los materiales del detector, ¿no? Entonces, como les decía más antes, todo esto puede ser recreado de alguna manera para poder entender justamente qué exactamente está sucediendo con los procesos físicos. Y naturalmente recreamos, vamos a hincapié esta palabra, recreamos la realidad porque estamos tomando en cuenta justamente toda la fenomenología detrás de la teoría que habíamos estudiado que se ve, digamos, reflejada finalmente y visualizada de alguna manera también por este tipo de herramientas aplicando justamente las simulaciones, ¿no? O estas herramientas que nos permiten simular o recrear estas condiciones particulares de los detectores, ¿no? Y poder entender así nuestro detector, por ejemplo, ¿no? Y poder resolver el problema al cual estamos enfocados, por ejemplo, con este tipo de detectores, ¿no? Bueno, este simplemente es un ejemplo, ¿no? De muchos otros que podrían también darse. A ver, otro del cual les puedo mencionar es este de acá. Aquí, tal vez con una representación tridimensional un poquito más, más, digamos, detallada, ¿no? Aunque estamos hablando de otro experimento. Aquí, por ejemplo, este experimento está enfocado en ser sensible a una partícula neutra, ¿no? Que, por ejemplo, está aquí representada por esta línea puntada en verde. Y esta partícula neutra, luego, en este volumen del detector, que prácticamente es un volumen gigante, es más o menos 100 por 100 metros por 20 metros de alto. Es prácticamente una estructura gigantesca, ¿no? Aquí, más o menos, esta escala está representada en metros. En las vistas de perfil y de frente, ¿no? Del edificio, llamémoslo así. Entonces, el volumen sensible dentro del detector, que es lo que se está buscando, por ejemplo, en este experimento que se llama Matusla, es justamente ser sensibles al decaimiento de esta partícula neutra. Y del decaimiento de esta partícula neutra, ustedes pueden ver emerger aquí en colores, las otras trazas de las partículas que resultan del decaimiento de esta partícula. Y finalmente, estas interactúan con los medios de la infraestructura o de los detectores que están acoplados a la infraestructura, ¿no? Entonces, nuevamente, como en el caso que habíamos visto hace un momento de este otro experimento, que es ALIS, también el objetivo es recrear las condiciones reales, vamos a decirlo así, de este detector, que luego nos van a permitir, entendiendo muy bien el problema, nos van a permitir diseñar más objetivamente y específicamente también el detector de una manera eficiente, que nos lleva justamente a ser muy sensibles al propósito que tiene en particular este experimento, que es ser sensibles a estas partículas neutras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta también la sensibilidad que podríamos asociar a esta partícula neutra, que de hecho vendría, por ejemplo, de las cercanías de donde se produce esta, que es de las cercanías del acelerador de partículas, por ejemplo, ¿no? Se imaginen, esta partícula neutra viaja aproximadamente un centenar de metros hasta llegar justamente al volumen sensible del detector que uno quiere justamente construir para poder ser sensibles a la detección de estas partículas, ¿no? Bien, entonces, estos dos ejemplos, como por ejemplo, ejemplos que están, digamos, enfocados a la física fundamental, si ustedes quieren, o a la investigación fundamental, que también se la llama así, y que están orientados justamente a desarrollar detectores que puedan resolver problemas bien específicos, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la física se enfoca naturalmente a entender sobre todo la interacción que está ocurriendo entre las partículas con el detector en sí o con los materiales del detector, ¿no? Para poder justamente resolver un problema que, por ejemplo, en el caso del experimento ALICE era entender la radiación natural a la cual estaba expuesto el detector, ¿no? Tomando en cuenta que esta radiación natural nuevamente estaba fundamentalmente orientada a estudiar los muones, ¿no? Que llegaban al detector o en este otro caso entender justamente la sensibilidad de estas partículas neutras que decaerían en volumen sensible del detector, ¿no? Entonces, y de esta manera entender mejor las propiedades que ustedes quieren de esta partícula neutra. Entonces, estos son objetivos vamos a llamarlos de la física fundamental, ¿no? De la física que está orientada justamente a entender los procesos con mucho más detalle en particular de estos fenómenos, ¿no? Ahora vayamos, por ejemplo, a ejemplos más prácticos, ¿no? Por ejemplo, aquí nuevamente hacemos referencia a tal vez al área multidisciplinaria aplicada a la medicina y aquí ustedes pueden ver por ejemplo cómo pueden ser calculadas las dosis asociadas justamente a las radiaciones por ejemplo que vienen de partículas cargadas o de fotones de altas energías, ¿no? Y ver qué exactamente ocurre cuando estas interactúan naturalmente con el tejido humano o el tejido vivo si podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, por ejemplo, que estamos viendo acá son imágenes de justamente una simulación realizada en un código que se llama Fluca que permite justamente calcular las dosis asociadas justamente a la radiación que está siendo aplicada en particular a esta estructura que como ven en la imagen es asociada justamente a un cráneo humano, ¿no? Donde justamente quiere verse enfocándose justamente en un área en particular del cráneo quiere verse cuánta dosis puede ser dejada, ¿no? Por la radiación, por ejemplo pongamos el caso de que sea que se yo, que sean protones o que sean rayos X, ¿no? Queremos ver cuánta es la dosis que deja en el área en particular donde se está aplicando la radiación entonces estos cálculos igual que los habíamos visto, ¿no? previamente en los ejemplos que habíamos visto cuando abordábamos justamente el tema de la física aplicada a la medicina para el tratamiento del cáncer estos cálculos de las dosis pueden ser incluso simuladas, ¿no? Y en la simulación naturalmente podríamos tomar en cuenta geometrías mucho más complejas de las que cuáles, por ejemplo, ¿no? podríamos mencionarlo nuevamente en nuestros detectores que estábamos mencionando en nuestros dos experimentos, ¿no? Podríamos tomar en cuenta estructuras que de repente no tengan la misma escala naturalmente porque estamos hablando de estas escalas muy grandes pero tengan las escalas justamente asociadas, por ejemplo al de un cráneo humano y pueda justamente construirse la geometría lo más cercano posible a la cual corresponde al de un cráneo humano tomando en cuenta naturalmente todos los materiales que forman parte si puede decir así de lo que sería simular el cráneo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo me refiero a los materiales de los cuales están compuestos los huesos el tejido humano vivo no sé el cerebro, etc. Todo eso se puede hoy en día, digamos recrearlo como decía más antes, ¿no? de manera de que podamos tener una estructura a la cual podamos nosotros aplicar la radiación y en este caso particular, por ejemplo calcular las dosis que estaríamos aplicando en el caso digamos de hacerlo en la realidad ¿no? Entonces esto nos permite también tal vez en el área podemos decir lo así nos permite ser más precisos y entender bien qué exactamente estamos haciendo cuando se aplican las dosis de radiación con las partículas cargadas o los fotones de altas energías y ver qué tipo de interacciones también ocurren ¿no? cuando estas penetran en el tejido vivo ¿no? Entonces esto se puede hacer también hoy en día y hay también códigos que son específicos para este tipo de vamos a decir de simulaciones y hoy en día son bastantes también populares vuelvo a mencionar este código es justamente el Fluca bien aquí tenemos justamente digamos hablando ya de una estructura un poco más grande tenemos el cálculo de las dosis depositadas en términos naturalmente de la radiación interactuando con la materia y vemos justamente un as que aquí está representado por esta un poquito más intensa en escala de colores que interactúa luego con un objetivo y vemos como alrededor justamente del objetivo que tiene una simetría cuadrática ¿no? o cúbica mejor dicho tiene o vemos como es depositada justamente la energía bueno y en términos de dosis también podríamos hacer la misma el mismo entender como está se va depositando digamos alrededor del objetivo y en el mismo objetivo ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver justamente en las escalas como asociadas en función digamos a la geometría como tal del objetivo como se va distribuyendo ¿no? la dosis equivalente en Sieverts a lo largo o alrededor del objetivo donde ha sido aplicado justamente el as de partículas cargadas no me equivoco en este ejemplo ¿no? bien entonces de esta manera permítame entonces ahora mostrarles los los paquetes vamos a decir o el software ¿no? traducidos en los paquetes más comúnmente usados en el área de la física nuclear y también de la física de partículas y como habíamos visto ¿no? están enfocados justamente en simulaciones bien precisas de cierto tipo de aplicaciones por ejemplo en el área sobre todo de la medicina ¿no? como habíamos mencionado varias veces y vamos a comenzar justamente con el Fluke el Fluke es uno de ellos es un paquete desarrollado en colaboración con el CERN pero particularmente la participación o la iniciativa digamos de desarrollo de este paquete ha sido por un grupo de Milán en Italia que pertenece justamente al Instituto Nacional de Física Nuclear entonces estos estos científicos vienen elaborando digamos estos este paquete si no me equivoco desde hace más de una década atrás es muy popular es enfocado sobre todo en el transporte a escalas más pequeñas por ejemplo de la energía hablando por ejemplo de los neutrones este software permite por ejemplo estudiar el transporte de los neutrones térmicos por ejemplo en la materia con mucha mucha precisión hay muchos artículos que hacen mención justamente a no solamente el estudio del transporte por ejemplo de neutrones térmicos en la materia sino también como habíamos visto por ejemplo el cálculo de la radiación por ejemplo en términos de las dosis equivalentes que podemos asociar justamente a diversos tipos de materiales ¿no? y esto de repente como decía más antes enfocado por ejemplo en el campo de la física entonces Fluca es bastante popular vamos a decir de esta manera en este campo de la física aplicada ¿no? y como ustedes pueden ver estoy justamente en la página existe un montón de información en la página existen las publicaciones que se tienen ¿no? prácticamente desde el 2016 hasta ahora bueno perdón desde el 2000 sí en realidad incluso creo que el proyecto comienza a finales vamos a decir de la década de los 90 hasta nuestra era ¿no? y tenemos un montón de publicaciones que están dedicadas por ejemplo un montón de estudios que se habían hecho con estas con estos con este paquete ¿no? entonces lo mejor de todo de estos paquetes es que son paquetes de uso de uso libre es decir de que aquí no sé por qué no me funciona el el download pero bueno este puede se puede simplemente con una suscripción al en la página web del código este ustedes pueden por ejemplo descargarse el código e instalarlo ¿no? entonces este código a diferencia por ejemplo de los otros que vamos a ver es está escrito en Fortran o sea la estructura si no me equivoco toda la estructura del código fuente ¿no? de este paquete está escrito por ejemplo en Fortran ¿no? y existe por ejemplo para el usuario una una interfase gráfica que pueda por ejemplo facilitar la interacción con el paquete por ejemplo ¿no? bueno a ver otra muy otro paquete muy popular es el Jan 4 que en realidad como verán porque 4 en realidad hay una hay una hay un antecedente de la creación de este paquete que también ha sido escrito originalmente en Fortran y es justamente las versiones anteriores del Jan 4 por ejemplo el Jan 3 pero en particular este Jan 4 está escrito en el lenguaje que habíamos mencionado ¿no? orientado a objetos que es el C++ ¿no? este es también de los paquetes más populares usados justamente para estudiar la interacción de la radiación con la materia es un paquete que también se lo puede descargar es de uso libre ahí está ¿no? ahí tenemos justamente todas las fuentes y las releases que tenemos hasta la última versión que es el 11.0.1 y tiene un montón de información de que exactamente se ha ido digamos modificando a lo largo de la evolución de este paquete muy usado en bastantes áreas de la de la física aplicada por ejemplo ¿no? incluso es usado en no sé si lo muestro aquí pero es usado por ejemplo en la física aeroespacial normalmente o sea por ejemplo para estudiar la interacción de la radiación por ejemplo en los satélites o en el material en los materiales que se usan normalmente en los satélites está este permite por ejemplo entender qué es lo que sucede ¿no? y como les mencionaba es bastante es bastante popular en diversas áreas de la física aplicada y si no me equivoco es también tan viejo como el el fluca o incluso un poco más ¿no? entonces naturalmente en el área de recientemente esto ha tenido una evolución muy grande también en el área de la medicina y los ejemplos que uno puede encontrar por ejemplo de este paquete orientados justamente al área de la física médica en particular tienen simulaciones igual bien dedicadas no solamente al cálculo de las dosis ¿no? como habíamos visto por ejemplo en el caso del fluca sino también al cálculo de por ejemplo los efectos de la radiación por ejemplo en las moléculas en las macromoléculas como el DNA es una cosa increíble que he visto que han implementado en las últimas versiones de este de este GAN4 este tipo de estudios por ejemplo ¿no? también han sido implementados estudios de por ejemplo como parte del estudio de la radiación ambiental por ejemplo han incorporado igual herramientas que permiten por ejemplo recrear igual los rayos cósmicos por ejemplo ¿no? y para la manera de entender cómo estos podrían influir como parte de la radiación ambiental para lo que uno está digamos diseñando digamos ¿no? en el momento de tener un detector que va a operar por ejemplo tanto internamente de una estructura como al externo de una estructura ¿no? siempre tenemos que tomar en cuenta que está siempre expuesto a la radiación natural ¿no? bien también tenemos otro otras herramientas un poquito más digamos conectadas también con otras que son de bastante popularidad hoy en día y hago referencia justamente al virtual Montecarlo que es una fusión entre por ejemplo los códigos de transporte que están traducidos prácticamente ¿no? en estos dos paquetes que habíamos dicho el JAN4 y el FLUCA y estos están juntos digamos en un paquete que ha sido desarrollado en particular por la colaboración ALIS del experimento que les hablaba y que lo han llamado del VIRTAM Montecarlo que es lo que han hecho prácticamente unir tres de las herramientas más usadas en el área de la física nuclear y de partículas y que es justamente tomar en cuenta el código del FLUCA ¿no? y las propiedades y ventajas que tiene tomar en cuenta las mismas propiedades y ventajas que tiene el JAN4 unirlas y ponerlas todas juntas en un solo paquete que es este VIRTAM Montecarlo que además incluye uno de los paquetes más igual populares usados hoy en día para justamente los propósitos incluso de la construcción de estructuras o figuras geométricas para poder recrear naturalmente figuras complejas en las simulaciones y que es posible por ejemplo hacerlo también con un código escrito en C++ y que todo este código está por ejemplo concentrado en un paquete que se llama el RUT que es bastante popular en el área de esta manera aquí justamente lo tengo aquí el enlace a la página de RUT les invito a que puedan explorarlo más es de los paquetes más populares que hoy en día se tiene para poder estudiar este tipo de cosas y no solamente conectarnos por ejemplo con códigos de transporte como el Fluca o el Jam 4 e incorporados en esta estructura sino que tenemos una globalización podríamos decir de alguna manera de toda la estructura en términos de una sola herramienta que nos permite interactuar con otro tipo de paquetes y esto es justamente lo que ha logrado la colaboración Alice al momento por ejemplo de crear este Virtual Monte Carlo fusionando todas estas herramientas hay otra colaboración que también ha hecho con el mismo propósito esta fusión entre las varias herramientas y valiéndose sobre todo de las ventajas que tiene este paquete RUT como les mencionaba y es justamente una colaboración en Alemania del GCI es más o menos como el equivalente a decir el CERN de Alemania y o el Fermilab de Alemania y este es justamente un paquete conocido como el FairRUT que nuevamente les repito incluye aquí ustedes pueden ver en la página las simulaciones que llegan a ser por ejemplo de los detectores y tomando en cuenta estructuras bien complejas y ver como interactúan las partículas con los mismos detectores bien entonces este es un panorama así bien general que les doy del uso justamente de estos paquetes la próxima clase haremos por ejemplo un ejercicio de poder instalar uno de ellos me voy a centrar especialmente en el GEN 4 y les voy a mostrar como uno puede descargárselos instalarlo y hacer correr por ejemplo algún ejemplo en particular y algunos detalles más les puedo dar de como se empieza a usar este tipo de paquetes y luego obviamente uno partiendo digamos y aprendiendo de los ejemplos uno puede ya digamos crear su propio su propio software que le permitirá resolver el problema que tendrá en particular el que está usando este tipo de paquetes ¿no? entonces bien me gustaría ahora quedarme por ahora acá y nos veríamos la próxima clase muchas gracias muchas gracias Gracias.